Este sitial histórico del periódico La de Majagua refiere a uno de los momentos cruciales en los 45 años de fundado el órgano de prensa de la entonces naciente provincia de Grauma, aquel 10 de octubre de 1977. En el año 76, aquí en Vallamos para la región, lo que se publicaba era el combatiente del cauto. Deja de salir el combatiente del cauto, vamos a Santiago de Cuba a coger experiencia junto a otros compañeros y allí recibimos ese entrenamiento de lo que era un periódico diario. Ya aquí se estaba montando en Martí número 70, que fue el local donde nació el periódico. Este es mi primer centro de trabajo. Para mí el periódico tiene esa significación, es decir, es mi primer centro de trabajo y es, digamos, la primera institución, quizás hasta la única, que yo soy fundador. Uno se siente un poco como padre de estas cosas. La primera década de labor probó capacidades y abrió las puertas al periodismo a varios trabajadores. A mí el reto del periódico desde el principio es sencillamente aplicar lo que había conocido. Era la idea que yo traía, que iba a aplicar lo que había aprendido en la universidad. Después viene el reto real, el reto de la vida. Yo me di cuenta que mi fuerte, mi gusto, mi manera, la manera que más me gustaba a mí hacer periodismo, era la prensa escrita. Y ese gusto y ese amor y esa decisión por la prensa escrita comienza en la demás agua. Muchos de estos rostros ya no están físicamente. Su labor trasciende y es devuelta en gratitud. Fueron 34 años de trabajo. Aquí en la demás agua me jubilé. La demás agua ha sido mi casa. Desde los años 90, la situación impuso que la demás agua pasara a ser un semanario. Profesionalidad y entrega garantizan más de 31.000 ejemplares para los lectores. La forja de nuevos periodistas avala los desafíos de cada tiempo. El periódico La demás agua comenzó siendo mi escuela porque tiene una larga tradición como unidad docente y sigue siendo mi escuela, aparte de ser mi centro laboral. Igual que me enseñaron las personas que actualmente se encuentran bajo mi dirección, asimismo, nosotros nos retroalimentamos unos de otros. En el año 2000, el rotativo posesiona la edición digital. El escenario de internet es muy complejo, pero una de las cuestiones fundamentales y la fortaleza principal de nuestra página web desde que surgió fue la unidad. Nunca hubo una división de qué periodistas escribían para el periódico impreso y qué periodistas escribían para la web. Construir el periódico con las exigencias de cada momento es empeño. En la evolución del periódico ha habido etapas siempre retadoras. La primera cuando elaborar un periódico con trozos de hierro viejo traído de otros territorios, de Santiago sobre todo. Luego la digitalización, abandonar las máquinas Robotron fue un reto. Y estos tiempos también tienen reto. Tenemos el reto de la complejidad que tiene hoy el mundo, que está reflejada en el país. La importancia cada vez más relevante del trabajo político ideológico, del que la prensa es responsable en una buena medida. Pero además, hacer periodismo prácticamente sin recursos, pero hay que hacer periodismo. Y hay que informar y hay que ejercer el criterio. Por estos días de aniversario, el quehacer de Ademajagua es inspiración renovada de varias generaciones. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.